Esta canción se llama Seguridad, Honor y Servicio Documentos, por favor Mi turca y el pueblo que no ha hecho nada Le da por la nuca Policía Nacional, serviles del gobierno y nacional Mataron a 3 en el 6%, vean lo que están haciendo La ley, la manipula, el gobierno, justicia Reclama el pueblo, serviles del gobierno y nacional Es la Policía Nacional Tengo un policía vestido de azul Con sus dos chachitas y su macarón Me metió a la huelga y me cachimbió Me mando el chipote, mi moriteador Entendemos tu situación No te vendas al mejor postor Entendemos tu situación Agente, tú seas prepotente La violencia es la violencia No agredas a tu pueblo No te vendas al nuevo albostor Tengo un policía vestido de azul Con frutos, chanchitas y su macarón Me metí a la huelga y me cachimbió Me mandó el chimpote y el morenciador Seguridad, otro servicio Permite que no se bajan el abismo Perros para la maestra Quítate con ver y te vuelto en la mano A los burgueses siguen a la pista No les hace ni duda Y el pueblo que no ha hecho nada Le da por la nuca Tengo un policía vestido de azul Con sus dos chanchitas y su macarón Me metí a la huelga y me cachimbió Me mandó el chimpote y mi policía ¡Gol! Gracias